... 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 Los colombianos que viven y trabajan fuera del país podrán votar en octubre para elegir alcaldes y gobernadores. Así lo dispone el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Migraciones que pasó a sanción presidencial. Será más de 5 millones de colombianos que viven en diferentes partes del mundo quienes podrán hacer uso del derecho a elegir quién lo represente en las elecciones locales y regionales de octubre. Vamos a solicitar al Consejo Electoral que mientras hace el tránsito de la sanción presidencial ellos vayan reglamentando la forma de que las próximas elecciones los colombianos allá en España, en Estados Unidos, aquí en Venezuela, en Ecuador puedan votar. Dado que las inscripciones de cédulas para las próximas elecciones locales ya pasaron, la autora del proyecto sugirió que el Consejo Nacional Electoral tenga en cuenta los colombianos migratorios inscritos para las votaciones presidenciales. El Consejo Electoral tendrá que disponer, seguramente no todo el mapa colombiano, pero sí empecemos por las ciudades capitales, las más importantes y sobre todo las ciudades donde reportan más migración hacia el exterior, que es el eje cafetero, el Valle del Cauca, Bogotá, por supuesto. Las remesas de los colombianos que trabajan fuera del país representan el segundo renglón de la economía colombiana, de ahí la importancia de darles oportunidad de ayudar a elegir a los mandatarios de las regiones de origen. Cifras del Banco de la República indican que los compatriotas que viven en el exterior aportan, a junio, alrededor de 1.987 millones de dólares, recursos que se incorporan a las economías locales, porque incrementan la capacidad de consumo de personas que de otra forma no lo tendrían.